Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrega del especial de innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estamos hablando de propiedad intelectual y sus generalidades. En el episodio anterior de este especial hablamos sobre patentes. Hoy está con nosotros David Méndez, quien es el director de nuevas creaciones de Wolf Méndez Abogados. Bueno, antes que nada, bienvenido. Gracias Diego, un gusto tener este espacio con ustedes. ¿Qué tiene que ver patentes con diseños industriales? ¿Qué es el tema de lo que vamos a hablar hoy? ¿Algo o nada que ver? Tiene mucho que ver, Diego. Son protecciones diferentes, pero son protecciones que no son excluyentes. Entonces, tiene mucho que ver. Ok, pero entonces, una patente es una especie como de sello, es un diploma o un cartón o algo que le dan a uno diciendo, usted es inventor de esto, ¿el diseño industrial es otra acreditación que le entregan o qué son diseños industriales? Correcto, lo has dicho perfecto. Es otro título que se le puede dar a una invención, pero los diseños industriales lo que va a proteger son esas formas o apariencias estéticas de los productos. A diferencia de las patentes, las patentes involucran un tema de desarrollo tecnológico un poco más profundo. En los diseños industriales, el Estado colombiano lo que hace es darle protección a esa forma estética u ornamental de productos siempre y cuando sean novedosas. ¿Y quién determina que sea novedosa o no? El Estado mismo. ¿Cómo? Determinando si en efecto esa novedad es a nivel mundial y cumple con el requisito de novedad. Me explico. Un producto puede ser novedoso en Colombia, pero no novedoso a nivel mundial y el requisito que se valora... Es que sea mundial, global. Es que sea mundial, correcto. Porque se va a premiar ese desarrollo que le dan a un producto. De nada sirve tener un producto ya divulgado en otros territorios, en otras jurisdicciones como los Estados Unidos y traerlo a Colombia, a protegerlo en Colombia. Porque los diseños, me adelanto, Diego, otorgan derechos de autorizar y prohibir. Entonces, estos derechos... De uso. De uso, correcto. Autorizo y puedo prohibir quien use. También se extiende un poco, Diego, porque el uso es regulado, pero también la fabricación, la comercialización, la distribución de productos que estén susceptibles de registros o más bien que estén registrados. Por ejemplo, en un hospital hay una máquina que ya se inventó hace muchos años. Si llega otra persona y a esa máquina le hace un diseño para funcionar de manera distinta, ¿eso podría catalogar dentro de diseño industrial o eso ya no es tan así? Pues, Diego, me sorprende mucho porque aún no siendo abogado, sus preguntas son muy buenas. No, hombre. La máquina, la apariencia estética de la máquina puede ser susceptible de registro de diseño industrial. La funcionalidad como tal no. No, ok. Pero la apariencia estética que se le logre brindar a esa máquina sí es susceptible de registro. ¿Por qué? Porque está cambiando algo que ya se conoce y está volviendo ese producto novedoso. Y de qué sirve volver un producto novedoso, que las personas identifican esos productos, visualmente les gusta, lo vinculan a un segmento, a una marca, por ejemplo. Entonces, eso es lo que protege el diseño industrial, esa forma estética. Y ya que estamos en este podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, un centro clínico, ¿usted tiene algún ejemplo de diseños industriales de esta industria, de este sector? Claro que sí. Por ejemplo. Y se dan por montones, Diego. Los empaques que se hacen para diferentes dispositivos médicos pueden ser susceptibles y son en algunas ocasiones registrados por diseños industriales. ¿Por qué? Nuevamente, por esa forma estética que se le da al producto. Hay dispositivos, por ejemplo, hay herramientas que usan algunos odontólogos, algunos médicos, que con el objetivo de hacer más amena, más estrecha la relación paciente-doctor, hacen formas de esos productos, por ejemplo, para que los niños no les dé miedo, esa forma de esos productos varían. Son los mismos productos, pero hacen forros, aditivos, lo que fuera, para volverlos visualmente más atractivos a los niños. Que los niños no se asusten a ver un dispositivo médico. Eso funciona como un diseño industrial y es susceptible de registro y de protección. Pero, ¿quien hace esos diseños son diseñadores o no? ¿O también hay médicos y doctores que hacen? No necesariamente. Hemos observado en nuestra experiencia que no solo los diseños industriales son registrados por diseñadores, sino también por personas naturales que tienen profesiones como médicos, ingenieros, que lo que hacen es transformar ese producto nuevamente, es por parte estética o ornamental, para hacerlos distintivos, para hacerlos diferentes. Y que tenga una mejor aceptación en este público. Cuando uno tiene una patente, uno tiene un lapso de 20 años para comercializar su invento. En el caso del diseño industrial, una vez a usted le otorgan el registro y dicen, esto es suyo, usted diseñó esto, ¿qué le protege a uno o qué derechos le garantiza? Pues, a diferencia de las patentes, que ese privilegio es de 20 años, en el registro de diseño industrial, el privilegio que otorga el Estado es de 10 años. 10 años que se le otorgan a ese titular para que sea el único en este territorio, o inclusive si lo presenta en otros territorios, en otros países, que tenga la facultad de autorizar y prohibir nuevamente, autorizar quién puede usar, fabricar, comercializar ese registro, ese diseño protegido, y quién no lo puede hacer. Esos derechos de privilegio, a diferencia de las patentes, es por 10 años. ¿Por qué 10 años y no 20? Porque digamos que en las patentes se premia un poco más ese salto disruptivo, ese nivel inventivo que se le da, y el Estado acordó esos 10 años de más de protección. Aquí solo dan 10, pero a mi entendimiento 10 años es más que suficiente para recuperar esas ingentas inversiones en dinero y en tiempo, sobre todo. Una vez se terminan esos 10 años, quiere decir que si usted es el titular de un diseño industrial, se cumplieron 10 años, ¿yo lo puedo replicar? Correcto. Tal cual. Tal cual. Con otro material u otros colores, pero lo puedo replicar tal cual. Correcto. Inclusive, Diego, puedes tomar la solicitud que yo presenté ante la oficina de patentes, porque se adelanta ante la oficina de patentes del país, y tomar esos dibujos y replicarlos. ¿Por qué? Porque ya hace parte de lo que los agentes de propiedad industrial, los abogados de patentes conocen como estado de la técnica o estado del arte, que ya es susceptible de divulgación masiva. Yo entiendo que el diseño industrial es muy importante para un sujeto, para un individuo, cuando es el que desarrolla este nuevo diseño para utilizar algo. Pero en el caso de un hospital, de un centro médico, ¿en qué se beneficia el tener una política de diseño industrial o estar pendiente de ver qué envío a registro para que me quede protegido? Bueno, en que, pues, Diego, estos derechos de propiedad, estos derechos de autorizar y prohibir, como lo son las patentes y los diseños industriales, generan ventajas competitivas en el mercado. Particularmente, los diseños industriales lo que hacen es generar ese impacto visual sobre determinados productos. ¿Qué sucede? Los ciudadanos, como te lo decía, vinculan esas formas, esas apariencias agradables, o inclusive hay en ocasiones que las apariencias no son tan lindas, pero generan impacto visual y captan la atención. Al captar esa atención, el ciudadano promedio vincula ese producto, ese empaque a una marca. ¿Y qué mejor sería vincular la marca que, desde luego, está muy bien posicionada de la Fundación Santa Fe con este tipo de productos? ¿Por qué? Porque el ciudadano sabe que un producto con una forma particular de la Fundación es un producto bueno, es un producto de calidad excelente y, desde luego, amigable tanto al medio ambiente como visualmente puede ser. ¿Uno tiene manera de saber, simplemente mirando que un objeto tiene el registro de diseño industrial? ¿Hay algún certificado o algo que lo ponga en una etiqueta o no? En algunas ocasiones, en nuestra experiencia, en algunas ocasiones, clientes solicitan que los diseños registrados, cuando salen al mercado, se les coloque el número del registro del diseño. Eso es una práctica muy norteamericana, no sé si la has visto, que en algunos productos norteamericanos, tú ves expresiones como patent pending, diseño, se usa, se usa en el mercado nuestro, no es tan usual, pero es una muy buena práctica, nosotros la recomendamos en ocasiones, pero la respuesta concreta es sí, sí se puede hacer. ¿En qué tipo de proyectos se pueden aprovechar los recursos de protección para diseños industriales? Pues, Diego, yo creería que en todo tipo de proyectos, porque en la sesión anterior, cuando hablabas con el doctor José Luis Salazar, hablaban de patentes. Eso es un sector supremamente interesante y se puede vincular, unir, unificar con los diseños industriales. ¿Por qué? Porque se puede solicitar una protección al Estado colombiano, una protección de patente y asimismo una protección de diseño industrial, porque las protecciones que otorgan van a ser diferentes. Una va a estar dirigida a la parte estética o ornamental del producto y otra ya al procedimiento, la opción o producto, exactamente. Es muy complementario. Yo creería que para el sector que estamos hablando, es muy valioso y valdría la pena empezar a dar esos pasos para volver nuestra industria, nuestro país, más competitivo. Pero, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando y están más interesadas de aprender sobre este tema, ¿cuáles son esas preguntas básicas que recibe usted cuando le llega alguien curioso sobre este tema? ¿Qué es la novedad? No se entiende un poco porque a veces las personas ven productos en el exterior y quieren registrarlos en Colombia. Cuando hacemos esos estudios para determinar la registrabilidad de los diseños, a veces tenemos noticias no muy favorables. ¿Por qué? Porque el diseño ya se dio a conocer al público y no cumple con el requisito. Entonces, presentar una solicitud se vuelve una solicitud comprometida. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano probablemente la niegue por falta de esa novedad. Esas son las preguntas. También, si todos los productos son susceptibles de registro de diseño industrial, la pregunta es sí, siempre y cuando sean novedosos. Entonces, volvemos a la primera pregunta. Y si la cobertura que me va a otorgar o la protección que me va a otorgar ese Estado colombiano es a nivel mundial, la respuesta es no. A la fecha no hay registros de diseños industriales mundiales porque cada jurisdicción tiene la facultad de decidir si en efecto concede o no ese privilegio. Pero existe como un organismo internacional donde cuando en Colombia se está revisando si eso es novedoso, hay como una base de datos de comparar productos a ver si se han hecho en otro país. Desde luego, Diego. Desde luego. Pero esto debe ser muy dispendioso. Es absolutamente dispendioso. Nosotros tenemos... ¿Cuánto puede durar? Un equipo robusto que hace esa tarea puede durar más o menos unos 10 a 15 días una búsqueda de antecedentes, pero se vuelve dispendioso por esto mismo porque hay que revisar producto por producto. Afortunadamente, en los temas normativos hay una clasificación internacional que es una clasificación que se llama Locarno. ¿Locarno? Y esa clasificación, sí. Esa clasificación lo que hace es, valga la redundancia, clasificar los productos que van a ser registrados. ¿Para qué? Para que sea más fácil identificarlos. Los envases van en una clase, los dispositivos tecnológicos en otra y esto, pues, ayuda mucho a la fluidez que toca darle a esta materia. Sin embargo, una búsqueda de antecedentes hay que hacerla muy bien para no generar falsas expectativas a un eventual diseño. ¿Existe un organismo de patentes global donde todos ustedes acudan o tienen que acudir país por país a hacer la investigación? No. Digamos que un organismo mundial, así como lo quisiéramos, no. Hay acuerdos regionales que son muy valiosos, que compilan información, que ayudan mucho a esto, pero en principio se hace una búsqueda en la jurisdicción o en el país en el cual se tiene interés. Tal cual como, igual que las patentes, no hay patentes mundiales. Los registros de diseños industriales tampoco son mundiales. Pueden haber acuerdos internacionales que faciliten esa tramitología, pero cobertura a nivel mundial a la fecha no hay, Diego. Ok. Se me olvidó preguntar en el episodio anterior ¿es muy costoso sacar una patente y sacar un diseño industrial? ¿Novedoso? Pues actualmente no. En el pasado, digamos, en el pasado estoy hablando unos 6, 7 años atrás, las tasas para presentar tasas oficiales, para presentar solicitudes de patente o registros de diseño industrial eran muy altas. Tazas oficiales es lo que se le paga a la oficina encargada, en este caso la oficina de patentes colombiana, para solicitar un privilegio de patente o un registro de diseño industrial. En el pasado eran costosas, actualmente la oficina de patentes hizo una disminución considerable de todas estas tasas, nuevamente para incentivar a las personas a que patenten y a que registren para que generen esas ventajas competitivas en el mercado. Entonces, actualmente no son muy altas teniendo en consideración que son privilegios para diseños industriales que son 10 años y ya en el otro campo para patentes que son 20 años. Pues no sé si hay alguna pregunta que dejé por fuera del tintero que usted puede decir, ¿sabe que es importante que mencionemos este tema del que no tocamos en este podcast? No, Diego, pues muy complacido con las preguntas muy acertadas, solamente... ya puedo pasarle mi hoja de vida a Wolf Méndez. Desde luego que sí, ni más faltaba con esa habilidad para tratar estos temas. No, lo que yo quisiera es simplemente cerrar para que llamando la atención más bien para los médicos, los involucrados en la Fundación Santa Fe, decirles que generar estos derechos de propiedad intelectual, diseños industriales, patentes, no necesariamente nos generan estas personas que tengan estudios avanzados, que sean líderes de una industria, no, cualquier... ese es muy buen punto, porque cuando yo me sentía acá estaba pensando, no, uno necesita ser un científico, uno necesita ser un creador, uno necesita ser una persona con un intelecto elevado para salir con un diseño industrial o solicitar una patente para algo que creó. No necesariamente, no necesariamente, Diego, porque, por ejemplo, para este vaso, la persona que quiera hacer una modificación a ese vaso con unas curvas particulares, con unas formas, lo puede hacer y es susceptible de registro. Pero ahí sería diseño industrial no patente. Correcto. Para si yo me invento, si el vaso no estuviera inventado y me invento lo que se llama un vaso, ahí sí podría solicitar patente. Exactamente. Ok. Exactamente. Nuevamente, siempre y cuando cumpla con los requisitos, pero la idea es esa. Y, nótese que, no necesariamente los grandes inventos, ¿sí? Son, son, eh, productos absolutamente revolucionarios. No. No. Los diseños pueden ser susceptibles de este tipo de variaciones y los puede hacer cualquier persona. Estoy hablando desde los médicos con un nivel intelectual muy alto, estudios muy altos, hasta los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. ¿Se han presentado casos absurdos donde, por ejemplo, una persona haya ido y haya dicho yo me quiero patentar porque soy genial? Qué gran pregunta. La respuesta es sí, hemos tenido casos de todo tipo. de todo tipo porque las personas llegan entendiendo que quieren patentar ideas. Tuvimos casos en que quieren patentar la teletransportación. Bueno, quién sabe, uno se reía de que el ser humano podía volar y mire, terminamos volando. Yo al principio me costaba entenderlo, lo revisamos y claramente son meras ideas entonces no son susceptibles de protección. Bueno, pues muchas gracias, pero estamos hablando de algo fascinante que sobre todo es interesante para los médicos, para los funcionarios de la Fundación Santa Fe de Bogotá para que sepan que hay muchísimas cosas que pueden hacer para proteger productos, diseños, ideas que creen y pues aquí estamos con los expertos que los ayudan en eso. Muchas gracias, David. A ti, Diego, gracias. Gracias.